bienvenidos nuevamente al canal de Melo en Black revelaciones esta vez te vamos a presentar una breve observación que hicimos a las fotografías y vídeos tomados en Osorno Chile veamos causó gran expectación un gran revuelo las imágenes y vídeos de una nube lenticular una nube con la forma de nave nodriza las situaciones que nos llegaron informes fuentes que nos confirmaron que muchos testigos habían observado sobre todo los que estaban cerca habían observado que dentro de la nube había un objeto girando es decir una nave por mucho tiempo se ha dicho que los ovnis los waps o como le quieran llamar ustedes a las embarcaciones extraterrestres han utilizado este tipo de blindaje camuflaje para ocultarse ante la vista del enemigo de las personas gente inviciable que pasó en Osorno Chile déjanos tus comentarios queremos saber si tú viste lo mismo una nave nodriza nos están observando los vigilan los visitan turismo espacial que es lo que está pasando en el mundo porque están arribando tantas naves porque se ocultan no desean un contacto no quieren saludar a los inferiores a la especie humana hasta luego amigos te saludamos gracias por tu preferencia gracias por seguirnos en facebook muchas gracias estamos tratando de darte lo mejor del fenómeno extraterrestre gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.